El presidente le dio el coronavirus. Ah, ya se lo llevó la gran puta al pobre presidente. Sí. Sí, se lo llevó puta, porque de eso no hay medicina, ¿viste? ¿Será? ¿Qué es que le hace ir? ¿Será la gran puta? Si es cierto, no mira cuánto es vermo pisado. Se ha muerto, pues. Es cierto que ha habido bastante muertos. No hay cura, dices que no. Bueno, algunos sí se curan, ¿verdad? Pero algunos no. No, es raro. Pero ¿cómo ve la situación usted, el presidente? Es raro que se cure, porque no hay, no hay. Y el presidente, bueno, yo no sé si será cierto, porque yo salgo a veces allá a la calle y llevo un montón de pisados que platican, que dicen que hasta huecos es. Y anda, no solo que el pobre, presidente, anda con unos palos pisados ahí caminando, si él no está normal, no está bien alentado, de salud. Que esté él así, bien de salud, ¿verdad? Bueno, a él le han hecho mierda. Y si le gustan los hombres, ya Dios se lo llevó un puto. Porque, mire, dice la gente, si será cierto, yo no sé, porque yo... O sea, son rumores de lo que la gente dice, ¿verdad? Te cuento lo que oigo decir, pero ahí en la calle hay un montón de hijos de la gran puta que dicen que tiene un novio. Cada vez que ya no es novio, yo digo, puto es casero. ¿Qué es casero? Dicen que se llama Miguelito. El tal Miguelito. Ya se lo llevó la gran puta de Miguelito, porque es el pisado, vaya al oso que le dé el culo. Mire, pues, eso sí es cierto, sale en redes sociales, que tiene un novio, pero ahí solo ellos saben, ¿verdad? Sí, solo ellos saben. Yo ya le digo, yo oigo la huya ahí cuando salgo a la calle, pero a mí, ¿qué pisado me importa? Y le gusta que le guste, que le huele de mierda el culito. Pero sí, uno de hombres sí es algo vergonzoso, que le guste la paloma. Mire, pues, pero hay que esperar que se cure, hombre, porque no nos quedamos sin presidente. Pero si de todos modos, si no se cura, ¿qué pisado vamos a hacer? Es que nosotros no vamos a tener enfermedad y decirle, no le llegues al hombre. Sí, pues, ajá. No, la enfermedad le llega a uno y que se lo lleve a punta y se murió. ¿No? Ahí mirarán todos los del Congreso a ver qué puta de a quién ponen de presidente. De presidente. Y es que él se va a morir. Sí, pues. Pero que se logre desde más. ¿Usted cree que no? Si ya le llegó, se lo llevó la gran puta. Me chito, dije. No, hombre, tal vez no me chito. No sabemos. No sabemos. He oído decir que el que le llega a esa enfermedad no se logra. ¿Y usted no le tiene miedo? Pues, ¿y qué miedo le voy a tener? Y no sé que Dios lo mandó, pues, y por qué pisado le voy a tener miedo. Pero mire, ¿y su mascarilla dónde la carga? No la miro yo. Mire, yo no cargo esa mierda. Ajá. El presidente la obligó. Ajá. Que cada quien que se ponga una mascarilla en el hocico, que la ande llevando, pero ¿cómo le va a defender esa mierda a uno la enfermedad? No. No la mascarilla. ¿Y usted no la usa, pues? Nada, yo no uso ni mierda. O sea, voy al pueblo, me la llevo, porque no va a ser que me agarran los, prendo esos pisados policías y me dicen, ¿por qué no cargas mascarilla? Sí, pues. Se va a expresar. Ajá. Entonces sí me la llevo. Sí, ahí sí la usa. Por una educación, pero que yo sepa que esa mascarilla pisada me va a curar una enfermedad, esas son mierda. No, ¿verdad? No, de verdad. No, de verdad. ¿Qué va a ser? ¿Cómo le va a curar el trapo cerote a uno? Y es incómodo cargarla, ¿verdad? Y era un calor pisado que le agarran a uno en la casa. Y yo, como aquí ando tranquilo todos los días sin esa mierda, cuando voy al pueblo, ay, que ando con aquella, ajá, desasosiego, una desesperación pisada que me agarran por ese trapo cerote que nos obligó el presidente que lo escuchara. Y es obligatorio, pues, porque... Obligatorio, pero esa mierda yo, en mi conocimiento... No le tiene fe. En mi pensamiento yo no le tengo a esa mierda porque eso no cura. Mire, y yo creo que van a... quieren poner que usemos guantes también. Ah, qué puta. Solo mierda se andan inventando. Y yo, para mí, en mi persona, esos son inventos vanos. Porque yo legalmente no uso esas mierdas para trabajar. Trabajo con machete, con asadón, con cualquier fierro. Pero yo, para andar con guantes, puta, caso que soy hembra, yo soy hombre. Oye, y hoy, ¿cómo se llama este...? Aparte de los guantes que le quieren poner, ¿verdad? También hay unas cosas como caretas. Ah, unas mierdas. Una, unas caretas que le ponen como esas mierdas que usan los soldadores. Ah, sí. Solo porque son blancos. Y ya vi esas mierdas. Ya las vio. Ahí en el pueblo andan unos hijos de la gran puta con esas mierdas. Los pisados, como no trabajan, no se les calienta la cara. Pero así como yo, que trabajo. Ajá. No, no, yo no uso eso. No. No solo... Entonces, mechito, en resumen, ¿qué le puede decir usted al presidente ahorita que ya tiene esa babusada? Que le haga huevos. Porque ¿qué puta más le puede hacer? Que le haga huevos y esperar que si Dios se lo lleva, que lo llegue ya. Lo único que tiene que hacer, que le vuele el chute el pisado ese, Miguel, que dice que se la coja. Miguel. Se le va a coger. Ah, mechito, tremendo. Que le vuele el chute porque se va a caer en ver que si fuera gran puta también. Que ahí va a ver si es cierto. Si es cierto. Yo le voy a decir, la seguridad no la sé. Vaya, mechito, vaya, que afortunadamente nadie lo está escuchando, pues. No, ya, pues, ahorita. No, pero de repente, oye, algún hijo de Aram se va a exponer contra de mí, pero ¿qué me importa? Ok.